En mi casa me dicen que te deje Que lo nuestro no puede continuar Pero no saben que yo te quiero mucho Y que pase lo que pase no te voy a dejar Estoy sufriendo nada más porque te quiero Y a tu lado me siento muy feliz Por eso siempre cuando yo me siento solo No hago otra cosa que no más pensar en ti Te me has metido en el fondo de mi alma Puedes hacer lo que quieras tú de mí Si es un pecado porque te estoy queriendo Sigo pecando que me siento muy feliz Estoy sufriendo nada más porque te quiero Y a tu lado me siento muy feliz Por eso siempre cuando yo me siento solo No hago otra cosa que no más pensar en ti Te me has metido en el fondo de mi alma Puedes hacer lo que quieras tú de mí Si es un pecado porque te estoy queriendo Sigo pecando que me siento muy feliz Puedes hacer lo que quieras tú de mí Puedes hacer lo que quiero